Hola Noelia Rulay, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Esta canción va dedicada para ti para felicitarte por tu nuevo logro de ser la nueva directora independiente de Mary Kay. Espero que te guste mucho. Siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cámbiale el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos Sacarlos afuera Quitarnos los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón No, 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 no